Muy bien yo necesito decirte que te quiero Decirte que te adoro con todo el corazón Que es mucho lo que sujuro, que es mucho lo que lloro Que ya no puedo tanto, al grito en que te imploro Te imploro y te hablo en nombre de mi única ilusión De noche cuando pongo mis sienes en la almohada Hacia otros mundos quieren mi espíritu volver Camino mucho, mucho y al fin de la jornada Las formas de mi madre se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves a mi alma aparecer También quiero que sepas que ya hace muchos días Estoy enfermo y pálido de tanto no dormir Que son mis noches negras, tan negras y sombrías Que ya se han muerto todas, las esperanzas mías Que ya no sé ni a dónde, si aún sabe el porvenir Que hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo Los dos unidos siempre amándonos los dos Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho Los dos una sola alma, los dos un solo pecho Y en medio de nosotros, mi madre como un dios Y luego que ya estaba cumplido tu santuario La lámpara encendida, su velo en el altar La luz de la mañana, detrás del campanario Chispeando las antorchas, fumeando el incensario Y abierta y a lo lejos, la puerta de mi hogar Adiós por la vez última, amor de mis amores La luz de las tinieblas, esencia de las flores La lira del poeta, mi juventud Adiós